Todos, porque sabéis que mi nombre todo amordazará el silencio Porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco Se os escapa, se os escapa Mi enemigo el capital, el militar y el clero El político falsante y el jodido banquero Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco Se os escapa, se os escapa, esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco Se os escapa, 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 se os escapa Polinesios Gracias